Con la finalidad de hacer frente al impacto económico y social que está produciendo el coronavirus, desde Locaja Rural seguimos aportando soluciones para ayudar a superar estos difíciles momentos. Así, hemos suscrito diferentes acuerdos, como la adhesión a las líneas avales COVID-19 promovidas por el Gobierno para dotar de financiación al sector empresarial. Pero también nos hemos sumado al Ejecutivo Regional, rubricando la adenda a la línea aval COVID-19 Castilla-La Mancha para dotar no solo de recursos financieros, sino también para consolidar la incentivación de nuestras empresas, de nuestra economía y preservar los puestos de trabajo en nuestra región. Ayer mismo firmamos un acuerdo con la Federación de Empresarios de Toledo, igualmente para dotarles de financiación a nuestras pymes y a los autónomos de nuestra provincia de Toledo. Y es aquí donde se demuestra una vez más, en estos momentos complicados, que hay que estar cerca aportando soluciones rápidas y eficaces, porque no buscamos nada más que seguir preservando nuestros negocios, nuestra economía, garantizar nuestros puestos de trabajo y que el sector económico y empresarial siga consolidando esta región, Castilla-La Mancha.